La Comisión de Educación del Senado acordó citar a una reunión de trabajo, aún por fecha por definir, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que explique el contenido de la nueva reforma educativa. En este contexto, senadores del PRI y PAN solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Educación Pública mantener la evaluación a maestros, como pieza central para tener una educación de calidad en México. Debe mantener función de evaluación Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, PAN, y Beatriz Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, destacaron que el nuevo Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continúa por la Educación debe mantener la función de evaluación. Puedes leer, desaparecer al INE es un atentado, consejera presidenta Beatriz Paredes adelantó que la bancada del PRI revisará a detalle el contenido de la iniciativa que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados y se pronunció a favor de que se mantengan aquellos mecanismos que permitan a los niños aprender. Educación que les permita aprender. Preservar mecanismos que respetando a los maestros y valorando a los maestros, garanticen que la sociedad, los padres de familia y los niños tengan condiciones de la educación que les permita aprender. Entérate, presos políticos ligados a la CNT, primeros en salir por amnistía de AMLO. Cuando evaluación es necesaria la secretaria de la Comisión de Educación, Minerva Hernández, dijo que la evaluación es indispensable, si se quiere garantizar una educación de calidad para los próximos años. A mí me parece que la evaluación es indispensable, si queremos garantizar educación de calidad a los niños y a los jóvenes. La evaluación es pertinente, es necesaria, no puede haber cambios profundos en materia educativa, si no hay evaluación, puntualizó. Gracias por ver el video.